Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí, nuevo vídeo de Ark, nueva aventura Hoy estamos aquí de nuevo con Patti Dragona, ¿qué pasa Patti? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás perdida? Estoy vistiéndome ¿Dónde estás? Uy, espérate, vamos a ir a verla, ¿dónde, dónde, 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 dónde? Ah, ya está vestida, mierda Bueno chicos, hoy, bueno, estáis viendo ya que tiene la ropita que yo le hice Mira, 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 mira cómo está, mira cómo está, parece, mira, con los ojos verdes también, madre mía, ¿eh? Yo los tengo rojos, ¿no? ¿Qué da? ¿Te has puesto peluca? ¿Y tú también? ¿O es tu pelo? ¿En serio? Sí No, no, este no es mi pelo Creo que esto hasta incluso se puede pintar, a ver, dame un segundo, voy a mirarlo Eres como un amiguito del mar ¿Por qué? Porque sí A ver, quiero ver cómo me queda, primero quiero ver cómo me queda, si no me gusta me lo quito Mira, esto lo voy a dejar así tal cual, que está perfecto Y me quedan los guantes, como no me gusta me lo quito, ¿eh? Pero, ya me has dejado con la duda A ver, esto lo voy a dejar así Yo creo que si te metes en el mar no se te distingue ¿Qué te parece? ¿Pero qué dices? Estoy perfectamente, o sea Me, 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 no me ven Estoy, estoy completamente camuflado Camuflado, sí, 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 súper camuflado Me gusta Pero creo que me faltan los pantalones La parte del pecho, no Los pantalones me faltan O no sé si dejarlo así ¡Eh, eh, eh! Que parece otra cosa, cuidado ¡Eh, eh! Luego dicen, luego dicen ¡Makiman! Mira, mira, ¿sabes qué pasa? Dale a la keypad, este de aquí Y pulsa el código 111 Que no lo he enseñado Me he puesto aquí a enseñar A pintarme la ropa Y me he olvidado completamente de todo Hemos puesto electricidad en el techo Lo he puesto lo más pegado posible del techo Para que no haga conflicto con nada Ni se vean cables malos ni nada Y he puesto aquí, atrás tuya, mira Un mini transformador de energía Para que distribuya toda la energía de la electricidad de las luces Simplemente para darle energía a las luces Y, eh, pues se ilumine toda la casa Si se hace de noche Pues para que podamos ver perfectamente aquí Eh, estarás viendo también que esto está también un poco cambiado el color Y estuve mirando los colores Cual era el mejor Para arriba o para abajo El amarillo no me terminaba de gustar Porque era un amarillo no muy bonito No era dorado Es amarillo raro No me terminó de gustar Entonces creo que le voy a dar el color del rojo y negro Que es el color, pues, que llevamos a cabo en En, bueno, en mi canal, ¿no? En el canal de Mackie Games No sé si ponerle ese O ponerle un verde Solo que, claro, el verde ya lo tiene en las ventanas Entonces, el verde quedaría bonito también Con el, con el, ¿cómo se dice? Digamos que se transforma con el ambiente del juego Y entonces el verde queda bonito También debo deciros de que se nos ha, se nos ha hecho pequeños la casa Aunque, bueno, tenemos bastante espacio para poder hacer lo que nos dé la gana Pero, digamos que aquí la casa creo que, mira, aquí tenemos todos los materiales perfectos necesarios Para hacer cualquier fabricación Tenemos la Smitty, la Smitty de cristal También tenemos el fabricator, el super fabricator Y también tenemos aquí el Electric Fournette Que cada cosa vale para algo Obviamente, no es el pegote puro Simplemente, pues, hace falta para cada cosa Yo creo que voy a probar el verde Ya que estoy pintado de verde también Voy a probar el verde para ver cómo, cómo se complementa con el medio ambiente Y la pistola, supongo que me la has quitado, ¿no? Yo no he quitado nada ¿No? ¿Seguro? ¿Dónde está mi pistola? ¿Y mi pistola? ¿La has cogido de la...? No, no, no ¿No? No Pues yo no la... Ah, vale, está aquí, está aquí, está aquí A ver, voy a probar con esta primero Vamos a ver Simplemente como duda A ver cómo queda todo esto, así Yo creo que este verde Puede quedar bien, ¿no? Digamos que... No sé No sé, yo es que del verde estoy un poco camuflado Digo... Claro, claro, sí Es lo que... Es lo que molaría, ¿no? Aunque claro, no sé Al hacer contacto con el agua y el mar y todo eso Es que aún no tengo ni idea de cómo pintar la casa Es un dilema que... Un azulito, ¿no? Siempre me ha costado... Mira, ¿y este color? Este color es materia pura O sea, lo dije en el anterior vídeo que no estabas tú Y tenías el cuello un poco doblado Madre mía, que menudo laje Voy a beber agua, me voy a tirar de cabeza al agua Y... Eso, lo dije en el vídeo También estuve un rato mirando los colores Ya estabas viendo que estaba mirando los colores Al amarillo también Que no me terminaba de gustar En fin Estuve dándole vueltas a la cabeza A ver qué color era el mejor Incluso pedí en los comentarios Que me ayudasen a que decidieran por mí O que me ayudasen Pero es que no tengo ni idea Es que estoy trabado Estoy trabado Quizás el rojo es el que se va a quedar Rojo y negro Que es el que más o menos me gusta Y... Y ya está Porque es que Realmente es el color que más me gusta Y además que le hace... Eh... Le hace honor Y... Y a su misma vez pues va compaginado con el canal Creo que va... Se va a quedar rojo y negro Además que mira Va a pintar rojo y negro Eso es una señal Creo que le voy a pintar rojo y negro Rojo y negro Piñazo Bueno chicos Vamos a ir a dar una vueltecita Con los dragones que lo tenemos aquí Draco se llama el dragón de Paty Que es nivel 68 ya Pero si... Madre mía Qué nivel era Bueno, en fin Vamos a ir a dar una vueltecita El mío se llama Ghost ¿Por qué? Porque parece un fantasma Es un... Es un... Es blanco y parece un fantasma Así que bueno Vamos a ir a dar un piso... No Dar un paseo con el dragón No Lo que quería hacer en este vídeo Que no lo he dicho Al principio Siempre suelo decir lo que quiero hacer Al principio y... Y eso Y... Me he trabado La verdad es que hoy Me estoy un poco... Estoy con... En la cabeza pensando los colores de la casa Perdonadme chicos Hoy Lo que quiero hacer Y ya llevo 15 minutos grabados Y os digo ahora lo que quiero hacer Quiero tirar esto O si no tiro esto Quiero continuar La construcción del castillo Que tengo exactamente aquí Vamos a tirar toda la casa pequeña Que tenemos aquí De... De piedra De madera Perdón Si por mucho que lo quemes No se va a caer Hay que darle a demoler Entonces bueno Le damos calor Hay que quitar la casa esta O por lo menos mirar Si... Mira yo puse esto de... De prueba aquí No sé si me estás viendo Si sabes donde estoy Sí, sí, te veo Te veo Vale Pues esto es un fundación ¿Vale? De... Estructura de castillo Espérate voy a subir el nivel al dragón Que le puedo subir un nivel Así que le subí daño Y... Esto es un fundación Normal y corriente Y este es un fundación De construcción De castillo Y lo he puesto aquí De prueba Para... Para hacerme una guía Más o menos Porque si lo pongo Lo pongo lo loco Digamos que esta es la... Digamos La línea que quiero seguir No sé si exactamente Por aquí Hay una pequeña montañita No sé si me deja construir Así que habríamos O sea tendríamos que Seguir construyendo Hacia adelante O hasta incluso Creo que tengo que girar Un poquito más hacia la derecha O creo que está recto Tendrías que empezar En la zona más alta Está recto Está recto O sea no No tengo que girar Hacia la izquierda Ni hacia la derecha Está completamente recto Este... Este... Fundación Vale pues Hoy lo que vamos a hacer Ya lo he dicho Vamos a intentar Pues seguir construyendo Construyendo la casa Perdón Y... Nos vamos a hartar De picar piedra Lo sabes ¿No Pati? Sí Tenemos Es lo que toca Tenemos que Eh... Bueno Aquí está la de La de construcción ¿Vale? Está justamente aquí delante Y... Tenemos que hacer Fundación de piedra Hoy no nos va a dar tiempo Para hacer absolutamente Toda la casa Todo... Todo... Todo lo todo ¿Vale? Pero... A ver... ¿Dónde está el... El... A ver... Tenemos... Que locura ¿Qué es esto? Cosa más rara O sea está Las cosas para construir Abajo Y arriba está La... Que cosa más rara Vale pues necesitamos Tanch, Fever Y... Eh... Piedra Hay bastante Pero necesitamos Muchísima en abundancia Porque... Eh... Pide 800 Para cada Zayling Uy para cada Zayling Estoy diciendo Zayling Y es Fundación Ya os digo que Hoy estoy fatal Hoy estoy fatal Con los colores Que... 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 Tengo la cabeza Que no me puedo olvidar De los colores Perdonarme Vale necesito un hacha Que ya tengo Y me voy a poner a coger piedra Como loco Que no me hace falta Coger piedra con el hacha Puedo darle a la E Y voy cogiendo la piedra Del suelo Porque claro Hay que reciclar piedra Vamos Vale ya tengo 120 150 165 180 Madre mía Se contar eh ¿Cuántas piedras tienes tú? Yo creo que realmente Con el hacha Creo que cojo mucho más rápido A ver Hombre ¿Dónde va a llegar a parar? Madre mía chaval De un... De un hachazo Cojo 200 En un plis plas Vale Pues sí Hay que coger piedra Muchísimo tanch Muchísimo fever Yo voy a coger el fever Ya que tengo el... La oz aquí Y lo cojo en un... Ozazo ¿Vale? Me acabo de inventar la palabra Pero era necesario Ozazo Vale ya tengo 500 Voy a coger un poco más Tienes que... ¿Tienes pico? Dime que sí Sí claro Vale pues ponte a darle a la madera Con el pico Y coge tanch Porque hace falta bastante piedra Lo podemos conseguir en un momento Aunque también va a necesitar... Va a hacer falta Pero yo me voy a dedicar A coger fever Que es lo necesario Lo voy a coger un plis plas Lo voy a coger rápido y veloz Y pues con todo esto que estamos haciendo Con todos los materiales que estáis viendo Que nos hace falta para construir Ya veis Vais a ver Que no nos va a dar Para absolutamente nada Para dos o tres fundations Si no en caso Estoy cogiendo muchísimo fever ¿Eh? Ya luego pues nos centramos a coger Piedras y eso Pero de momento Estoy cogiendo 2000 de fever Me dijiste ¿No? Que te hacía falta Flint Exacto Estoy cogiendo muchísimo fever Y llevo 2422 Y supongo que con esto Me valdrá A ver Vamos a ver Madre mía que de fever Toma, toma, toma Lo único Si quieres ir construyendo tú Yo sigo cogiendo el material Si claro O sea Me vas ayudando Vas poniendo tanch Que hay bastante piedra Hay fever Hay tanch Que es lo que falta Que creo que Lo que necesitamos Para poner más fundation Si Necesitamos 400 de tanch Para cada fundation De castillo Estamos Esto es La construcción del castillo Que ya lo vais a ver Más adelante chicos Os va a encantar Vais a ver Que va a quedar Super super guay La idea que tengo aquí Que ya lo veréis terminada Pero Simplemente queremos empezar A darle caña ya Y bueno Antes que nada Ahora que me acabo de acordar Ahora que me acabo de acordar Pasados los 20 minutos de grabar Sé que esto En realidad Lo debería de apuntar En una libreta O en un papel Antes de empezar los vídeos Y decir estas cosas Para que todo el mundo Tenga la capacidad O sea La capacidad de De escucharlo Y demás Porque supongo que Es que No sé Supongo que la mayoría De la gente Salta al vídeo O no sé Yo tengo esa Esa ¿Cómo se dice? Esa cosa De que no os veis Los vídeos Al 100% Supongo que Os saltáis partes O A lo mejor me equivoco Y os veis el vídeo De pe a pa ¿Sabes? Desde el principio a fin Si me equivoco Dejame en los comentarios Te equivocaste Makiman Y así sabré Que bueno Que estáis viendo el vídeo Que estáis en este punto Del vídeo Y lo estáis escuchando ¿No? Como para saber Que estáis viendo el vídeo ¿No? Y bueno Lo que quería deciros Es que en el anterior vídeo Cuando fuimos a tamear Los 3 o 4 dragones Los 3 dragones Nos ayudaron con Dinos Que no eran nuestros Y por ejemplo Estaban diciendo Pero Makiman ¿Tú no tienes los materiales? ¿Y cómo has hecho eso? No, no, no Digamos que todos estamos En el mismo En la misma crew En la misma tribu Y pues Se ve como si fuera Que este es su dragón Es decir Si veis un animal O un dino Que está aquí al lado A lo mejor aparcado Con nosotros No significa que sea nuestro Aunque ahora mismo Obviamente todos los dinos Pues están en sus respectivos sitios De sus dueños ¿No? Para que no os volváis locos En plan Bueno Que parte del vídeo me he saltado Porque este dragón No lo he visto yo Cuando lo ha tameado No es mío Simplemente lo ha tameado Mi amigo Y también tiene una serie En su canal O lo ha tameado Porque le da la gana Y no significa Que yo lo he tenido que tamear Entonces bueno O entro yo y lo cojo O entro yo y lo cojo Pero fundamentalmente Casi todas las cosas Lo suelo grabar ¿Vale? Para que no os perdáis Ninguna parte del vídeo Y si habéis perdido algo O si estáis viendo Un capítulo avanzado En el cual no habéis visto Los anteriores Pues entonces Podéis retroceder En el tiempo Volver a ver Los capítulos anteriores Y ver En el momento En el que he capturado Ghost Por ejemplo O en el momento En el que le puse La armadura A este maravilloso Rex Que se llama Susto ¿Por qué susto? Pues porque Si lo ves No hace falta Que lo diga ¿No? Bueno chicos Vamos a ver Vamos a coger Tansh Que hace falta Y no tengo pico Y le estaba diciendo Pati, pati Necesito Tansh Y no sé si ha ido A coger Tansh O qué Pero necesito 400 Te he dicho Dime, dime, dime Dime Te he dicho Te cojo el otro Flint Y tú sí Tansh Tansh Estoy dándole puñetazos A las rocas A los árboles Porque tú no me das Tansh Ya lo cojo yo Toma, giro la piedra No, no, no Ya lo cojo yo Tranquila Ya estoy cogiendo Tansh Yo Ahí está Adiós Te estoy diciendo Coge Tansh Con el pico Coge Tansh ¿Tienes pico? No, no, sí, sí Nada Retroceder en el vídeo Por favor Retroceder en el tiempo Sí, sí, no Retroceder en el tiempo Para que veáis Que le he dicho ¿Tienes pico? Sí, pues es que necesito Para hacer el fundación Lo único que me falta Madre mía Que de materiales A ver, esto por aquí Y creo que en casa También tengo Bueno, no voy a montar Porque estoy al lado de casa ¿Para qué voy a montar? Tontería Voy a ir Aunque sí podría montarme Con Elvis, por ejemplo Que voy más rápido Y voy en un plis-plas Creo que tengo Un fundación por aquí A ver Lo tenía guardado por aquí Ahí está Ya tengo dos En vez de uno Tengo dos Y voy a seguir Construyendo hacia delante Para ver si sigue La línea Y Y queda bien A ver si queda bien Porque Vamos a ver ¿Hay dudas? Dudas hay Y me acabo de equivocar O sea, acabo de gastar 800 de piedra 400 de Tansh Por ir a lo rápido Por tu culpa Vaya Básicamente No, no, no Por tu culpa Por tu culpa ¿Pero que yo qué he hecho? Broma A ver, voy a seguir cogiendo aquí un poquito de piedra Toma Esto para ti Ahí está ¿Me has visto, no? ¿Dónde está? ¿Me ves? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Que estoy frente a tuya? Es que las hierbas Estás camuflado ¿En serio? Me encanta el calor, por favor ¿En serio? ¿No me veías? Sí No, no te veía Me encanta, me encanta el camuflaje Sí, señor A mí no Uh Bueno, chicos Pues, a ver Tenía que He dejado comida haciéndose aquí Tengo cinco fundación Para ver cómo quedaría Simplemente el suelo, ¿eh? El suelo Que luego el suelo Se le tiene que poner más suelo Es decir Se le tiene que poner un parqueo Como quieras ponerle el suelo Que quede bonito Para que os hagáis una idea Un momentito, un momentito El suelo Puede llegar hasta ahí No sé si lo veis Tiene una altura bastante grande A ver si lo veo Ahí está ¿Veis? Entonces Si esto Llega a hacer conflicto Con esto O sea, si se choca con la arena No se puede seguir construyendo Hacia la derecha Entonces Lo que quiero ver Es si Por aquí Puedo seguir construyendo A ver Ahí está Puedo seguir hacia adelante Ahí está Puedo seguir hacia adelante Vamos a ver Dime que sí Bien Uno más Uy, guau Pues esto se está haciendo demasiado largo A ver ¿Cuánto tiene? ¡Alo, alo! Madre mía, chaval Y yo creo que aquí ¡Ah! Pues sí que deja Aunque claro Hasta aquí Hasta aquí Creo que Es que quiero hacer Un pequeño patio también ¿Sabes? Dentro del castillo Que tengo pensado hacer Y Estoy en la duda De no sé si Lo voy a hacer aquí En el río En el medio del río Sí, quedaría bonito Quedaría bien, ¿verdad? Es que es la cosa No sé dónde voy a hacer aquí La castita Pero Todo esto va a quedar Súper, súper bien Aquí es donde está Este pequeño Esta pequeña elevación Pero creo que Creo que llega, ¿no? A ver Uy, me he cagado Era esto lo que quería hacer Vale, yo creo que sí Que llega Y supongo que Madre mía Otro lagazo Madre mía Tenemos los fundations Ya hechos más o menos Solo que Ahora queda esto Por aquí Y no sé Habrá que tirar Las cosas estas Voy a por Elvis Que Elvis tiene más peso ¿En serio? Viene bastante bien Sí, sí, sí Cebra es que Uy, Elvis Es brutal A ver Si escuchas a Tyson O al perrito Pequeñito Es que están aquí Durmiendo conmigo Y se acaban de despertar ¿Vale? O sea, suelo grabar con ellos Y Mayormente suelo estar Con el perrito nuevo Que si no lo sabéis En el canal principal He subido un vídeo En el que digo Eh, tengo un perrito Y demás Lo enseño Y No lo he dicho Creo que no lo he dicho En el canal principal Pero Se llama Thor Se llama Thor Y estáis con la duda De cómo se llama ¿Cómo se llama? Se llama Thor Así que bueno Aquí lo tenéis en primicia Lo sabéis antes que nadie Antes que nadie Que el Por estar suscrito En este canal Lo sabéis antes que nadie A ver Voy a seguir cogiendo piedra Y bueno Yo ya lo sabía Mayormente suelo tener Al perrito pequeñito Aquí conmigo Y está acostumbrado ya A que empieza ahí Hola pues bueno Todo tal No sé qué Empiezo a A saludar ¿No? Y Cualquier otro perro Pues se asusta O me mira mal O me mira como diciendo ¿Pero qué le pasa A mi dueño? Está loco Pero claro Desde muy pequeñito Si se acostumbra A mí A mis locuras Pues Supongo que Que le da igual ¿No? Digo yo Es un perro Demasiadamente inteligente Sí Es decir que si ya veréis En más vídeos Supongo que lo veréis En el canal principal Elvis Maldita sea Estás loco hoy ¿Eh Elvis? Nada oye Que no me sirves Tío ¿Cuánto peso tienes? 700 de peso Yo creía que pesabas más O sea que tenías más de peso Supongo que tendré que llevarme A Al Al Rex Que el Rex Creo que tiene más peso Y me puede llevar Completamente para todos lados Están aquí los dos Tumbados Porque les tengo Un sitito Exactamente para ellos ¿Sabes? Y Tyson Hace un ruido Que madre mía No le voy a decir su nombre Que no va a ser Que se ponga aquí A saltar encima mía Y Y la tenemos en el vídeo Chicos A ver Voy a transferir Todos los materiales Que acabo de coger No todos no Que si no me quedo Con las chuletas Ahí dentro Vale Todo adentro Y Seguimos haciendo Más fundations Que nos volvemos locos Haciendo fundations Madre mía Si hay fundations En En forma de De círculo ¿Sabes? Porque quiero hacer colmenas También y demás Y no tengo ni idea Si Se pueden hacer ¿Sabes? Si, si Si que hay Si que hay ¿Hay? Si Mira los engramas Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Porque es que no tengo ni idea A ver Me voy a ir a casa de Jairo A mirarlo en un momentito Voy a Ahora vengo Ya está Vale Así me quito yo de dudas Rápido y veloz A ver Voy para allá Cuanto corre Elvis De verdad Es brutal Madre mía Recuerdo todavía Cuando nos encontramos Al 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 águila esa ¿Sabes? Águila King Se llamaba Y yo Vamos a tamearla Vamos a tamearla Y al final Bueno eso podía tamear Y este subió de nivel En fin Creo que Si Está circular ¿No? Eh No he ido A ver Es que parece Si parece circular Lo que tiene Jairo A ver Voy a entrar en su casa Con permiso Si ves este video Lo siento Creo que Si Son circulares Son como trocitos ¿Y te ponen el suelo Nombre? Se llama Curved Castle Fundation Yo creo que son esas Si lo tenemos aquí Al lado del Fundation Pues eso Lo que te estaba diciendo Madre mía Madre mía Bueno chicos Ya sabéis que La estupidez humana Es infinita Según Albert Einstein No 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 Lo digo por mi Lo digo por mi O sea Yo soy el primero que me digo tonto Madre mía Pero ninguno es tonto Ni que fuera nuevo Son despistes De gente humana Hay dos cosas infinitas En este mundo Que es el universo Y la estupidez humana Según Albert Einstein ¿Ya sabéis algo nuevo? A ver Entonces Esto Por aquí A ver no Esto no es Es esto Curved Castle Que creo que necesito dos Ahí va Son ochocientos También lo que cuesta Esto Pero que locura es esta Que broma es esta Madre mía chaval Vale a ver Vamos a Hacer una cosita chicos Porque esto Realmente Cuesta que te cagas Y es simplemente Para hacer Medio Nada más Medio O sea Medio Vaya Y Y no los quiero poner Para aquí Ahí está Vale Perfecto Ahora si que si Necesitamos Dos Curved Castle Fundation Y acabamos chicos Porque si no Nos vamos a volver locos Aquí Y ya pues Para el próximo capítulo Ya lo veréis todo construido No todo el castillo He hecho Y locamente hecho Pero si que Vamos a reunir los materiales Porque no lo tenemos Y así pues va a ser Más fácil Y más rápido Esto por aquí Creo que no cae Nada más Necesitamos Fever Fever Pues quitamos Frind Que no nos hace falta Estos huecos Los quitamos Fever por aquí Y Curved Castle Necesita Trescientos De mil De doscientos veinticuatro Que tenemos ¿De qué? ¿De qué? Fever Perdón Estoy cogiendo ahora mismo Mucho Fever Necesitamos Fever En abundancia Madre mía Cómo has limpiado esto Chaval Se ha quedado limpio Limpio ¿Verdad? Vale pues Esto está llevando a su fin Está llegando a su fin Chicos Tampoco quería que se hiciese Tan Tan largo Pero al final Entre una cosa y otra Pues Nos ha dado Bastante Mira veis Lo largo que es esto Aquí Aquí se puede apreciar Lo largo que es Y Esto llega Hasta Hasta aquí Creo que llega Mirar O sea Mirar lo largo que puede llegar esto Al ser tan largo Pues te da Te da permiso Para poder Construir Pues por donde te da la gana Y para subir Pues necesitas unas pequeñas escaleras Obviamente Pero Esto es Genial A mí La verdad es que me ha gustado muchísimo Estas Este Fundación Y ya veréis La construcción que tengo pensado En la cabeza Hecha ya En sí Para que Lo disfrutéis Para que os encante Para que En fin Ya lo vais a ver más adelante Así que no os preocupéis El Flint Necesito Flint Para terminar esto A ver Pero no era Fiverr Eso Fiverr Flint Es lo mismo Lo mismo te pasó antes Es lo mismo hombre Calla Calla A ver Voy a coger esto Lo voy a poner aquí Y Ya está Vamos a ver Que quiero terminar esto Simplemente para hacer El suelo El techo Suelo Suelo Techo Flint Fundación Fundación Flint En fin Vamos a ver Es que Sinceramente Puede seguir construyendo por aquí Que es lo impresionante Pero Poder puedo Lo que pasa es que No esté No esté No esté Esto se va a quedar aquí Esto se va a quedar así Esta parte de aquí Lo que no sé Si seguir construyendo No quedaría bien La verdad Pero O si 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 Ya sé que voy a hacer aquí Ya sé que voy a hacer aquí Y no lo voy a decir aquí en este vídeo Ya lo veréis construido Así que bueno chicos Nada más Lo voy a dejar aquí Porque si no Se me va a hacer eternamente largo Entre que Conseguimos materiales Y construimos Y hacemos El material Ya llevamos Un millón de minutos grabados Y bueno Nada más que deciros chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado y queréis más Ya sabéis Like favoritos Para mañana atenderse El siguiente capítulo Supongo que la casa terminada O los materiales por lo menos Para seguir construyendo O Yo que sé Sorpresa Así que bueno chicos Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado y queréis más Ya sabéis Like favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós